Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cities Skylines, bienvenidos a esta ciudad navada, bienvenidos a Fresky Town. Vamos a continuar con la city, con el aeropuerto, con la industria, con las casitas, con todo lo que conlleva toda esta city. Vi el comentario que me dejasteis, no me acuerdo exactamente del nombre, ahora no lo tengo aquí presente, sobre el tema de que estas, bueno, zonas de embarque, bueno, de los aviones, aparcamiento de... ¿qué es esto? Base de aviones pequeña, claro, solamente podían salir y no podían entrar, y efectivamente, efectivamente, esto tenía un tramito de carretera de taxi de esta, de pista de rodaje, técnicamente pista de rodaje, que iba hacia, como es de un único sentido, hacia, bueno, hacia la pista de rodaje esta de aquí, entonces, no podían entrar, solamente podían salir, y claro, al final, pues, ya no puede quedar recto esto, tiene que hacer un poquito esa curvita por aquí, pero bueno, ahora ya todo será más funcional. Gracias por avisar, porque no me he estado dando cuenta, de hecho, me ha costado un rato, un rato entenderlo, digo, ¿qué me están diciendo? No entiendo nada, yo veo que aquí los aviones pueden llegar y salir, entrar y todo, pero claro, cuando he hecho zoom y me he fijado más en detenimiento, pues ya he caído, así que, gracias por avisar, es que a veces, pues, se me pasan cosas, lo siento, es así, cosas del directo, bueno, del directo no, de cosas de la grabación y estar hablando y pensando a la vez. Vale, tenemos esto, que a ver si llegamos a los 50.000 de una vez, voy a ir sin miedo, voy a ir sin miedo, voy a construir aquí un pedazo de distrito de aquí hasta aquí, todo esto, lo vamos a construir, porque muchas veces peco de ir demasiado cauteloso o de construir demasiado lento, yo soy así, es mi forma de jugar, hostia, todo para cautelos yo, así que nada, voy a intentar darle un poquito más de brío, más que nada porque, jolines, no puedo estar tantos capítulos para, bueno, la ciudad ha avanzado bastante, pero, no sé, siento que a veces voy como un poco lento y quizá un poco para el dinamismo de la serie, pues, sería conveniente, pues, yo también darle un poquillo de énfasis y un poco de brío a todo esto, para que vaya creciendo un pelín más. Voy a suavizar esto un poquito más, hacerlo esto lo más plano posible, porque no quiero que, ya que vamos a tirar aquí un buen distrito, pues, que no se nos haga demasiado complejo, demasiado complicado, ahí vamos, tuc, 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 listo, vale, más o menos así, yo creo que es suficientemente plano, así que, un poco, yo creo que voy a seguir el patrón este, no me desagrada, voy a seguir el patrón, tenemos una calle de único sentido que viene por aquí, ¿no tiene árboles? Creo que no, no, no tiene arbolillos, pues, vamos a poner con césped, vamos a llevarlo hasta aquí, yo creo que esa es la carretera, bueno, más o menos, ahora aquí tenemos un tramito, si hace falta, va a hacer falta, ya lo digo, que va a hacer falta, vamos a ir juntando esto, ok, y de aquí no sé si convendría, claro, ¿cuánto espacio dejo entre avenida y avenida? pues, bastante, así que, nada, de momento vamos a poner este tipo de carreteras, tenemos ya los cruces hechos, así que, bueno, en principio no debería ser problema, vamos a hacer todo esto hasta abajo, hasta abajo, vamos a llevarlo hasta aquí, y ahora vemos como lo conectamos a este trámito de avenida, ahí está, ok, voy a dejarlo ahí, aquí, hasta aquí, estoy un poco lejos, la cámara la tengo un poquito lejos, sé que hay mucha gente que le gusta que me tire un poco más al suelo para construir, pero es un poco para verlo en global, ahora nos tiramos un poquito más al, a las cercanías, a la superficie, ahí, vale, vamos a hacer un poco de perpendiculares, para dividir esto, quizá podríamos poner, no sé si hay alguna calle aquí en medio, un poco dividiendo, vale, igual que aquí, como esta, aunque es de única dirección, es cierto, sí, podemos seguirla, y hacer como una especie de rotonda, que venga por aquí, pero para eso, habría que romper, vamos a hacer, vamos a hacer aquí un poco la fantasía, ingenieril de caminos, algo así, y desde aquí, vamos a conectarlo ahí, y me lo llevo para allá, no sé si voy a romper alguna línea de bus o algo, yo creo que no hay nada que pase por aquí, por esta calle, toma, 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 ahí, bien, bien de ruido, bien de ruido, y esto llega por aquí, y se conecta para allá, vale, pues entonces, voy a hacer, vamos a conectarlo, del todo, hasta aquí, y de aquí, la voy a dejar así, tal cual, que llega a esta zona, entonces pueden dar la vuelta por aquí, algo así, a ver qué, a ver qué sucede, con el tráfico, espero que, se porte bien, igualmente, tenemos baja densidad por aquí, en principio, no debería dar, mucho de problema, ahí estamos, vale, ok, quitamos ese trámito que nos sobra, y seguimos poniendo, algunas perpendiculares por aquí, un poco para ya, cerrar, los espacios, las manzanas, vamos a poner aquí una de estas, un trámito por aquí, podemos pasar hasta aquí, por qué no, y ya nos conectamos, hacemos aquí alguna, lo mismo, mismo patrón, vale, aprovechamos el espacio, podríamos poner, también por aquí, para aprovechar, este espacio, ok, y, la parte de esta central, pues, la dejamos para, meter, servicios, etcétera, etcétera, y el, y alrededor, un poco como esto, ya meteremos, casitas, casitas, y, lo que haga falta, vale, a ver, la cosa está en que, no sé si iría alguna diagonal, un poco para romper el patrón, desde aquí, esta diagonal, no me desagrada, sabéis, no me desagrada esta diagonal, y podríamos tirar, esto, hacia, le rompemos un tromito, yo creo que desde aquí, así un poco por la mitad, vale, que venga para acá, se conecte, ahí está, y este hasta aquí, un poco para, que no sea todo tan cuadriculado, ok, y aquí tenemos un sitio bastante amplio, que no sé si meterle, merece la pena, meterle carretera, o, o dejarlo como para parque, o algo así, podría ser interesante, no sé si esto, o todo, o todo completo, fuese un parque, todo esto de aquí, bueno, vamos a dejarlo así de momento, no quiero, porque tenemos bastante espacio aquí, como para, construir, así que, vamos a ir, aquí tenemos definido esto, más o menos, mínimamente, luego, ya si tenemos que ponerle algún tramito más de calle, en función de lo que vayamos necesitando, pues lo vamos poniendo, ahora ya, tenemos ya como la base hecha, y desde aquí, pues, pues nada, ya ir, ir viendo sobre la marcha, vale, el pasado capítulo, si no recuerdo mal, ascendimos de nivel, la zona industrial, petrolera, así que, a lo mejor tendríamos que meterle mano, también tenemos algunas fábricas así, que se desbloquearon, y, me gustaría mirarlo, ahí están las demandas, subiendo, aquí a tope, vale, están subiendo las demandas, tenemos que, el campus tiene que llegar, en breves, no sé si en este capítulo, porque voy a intentar, por el amor de Dios, de una vez por todas, hacer un capítulo, un poquito más corto, yo ya digo un poquito más corto, porque ya no puedo decir, no, moralmente, no se me está permitido ya decir otra cosa, voy a decir un poquito más corto, vale, zonas comerciales, vamos a poner zonas comerciales, por donde, mira, vamos a poner por aquí, esta zona va a ser comercial, ¿cómo vamos de empleo? a ver que yo le eche un vistazo, trabajadores, tenemos todos estos, tenemos bastantes empleos, bastantes empleos aún, lo único que, bueno, que hay algunas zonas, que no tienen trabajadores, ¿por qué? que están pidiendo, analfabetos, tenemos pocos analfabetos, o sea, hay muchos empleos, de, gente ya cualificada, si echamos un vistazo por aquí, el 20% de la, de la población, son analfabetos, esto que quiere decir, que tendríamos que ir transicionando, a un tipo de industria, un poquito más, un poquito más, soft, y lo podríamos hacer, aquí, voy a hacer aquí un distrito, mientras voy construyendo aquel, y le vamos a poner, en las leyes, aquí en urbanismo, le voy a decir, el tema de los residuos, el fitado de residuos industriales, esto va a hacer, sacar un tipo de industria, un poquito más, sofisticada, que en principio, o está, dará, cobijo a, un tipo de, de trabajadores, un poquito más formados, me interesa también, que haya, que haya, que haya, empleos, de trabajadores, no cualificados, de analfabetos, porque aún tenemos, el 20% de la ciudad, o sea, porque poner industria 4.0, a lo mejor es un poquito, exagerado, ahora mismo, aún no tenemos, ya no seamos, tantos universitarios, tuviésemos más, solamente tenemos el 25%, si lo haría, aquí voy a hacer un poquito lo mismo, voy a hacer aquí el distrito, este lo pinto, y vamos a ponerle, esto, aquí, el filtrado, y en principio, con esto, debería haber, un cambio de, de, naves industriales, a un poquito, un poquito, más sofisticadas, por así decirlo, vale, donde podemos poner, algunas zonas comerciales, más, pues podríamos ponerlas, tenemos una por aquí, podemos poner, me gusta, hacer, pequeños núcleos, voy a poner, esto también, por aquí, porque no, aquí, vamos a dejarlo, así de momento, vale, vamos a poner todo esto, voy a ir ya, a alta densidad, me tiro a la alta densidad, al menos, hasta la mitad, hasta la mitad, va a ser alta densidad, que quiero llegar, a esos, 50 mil habitantes, cuanto antes, ya es, cuestión de, cabezonería, no es necesidad, es cabezonería, vamos a, dejarlo por aquí, como vamos de, me voy a dar el 3, colegios, vamos un poco mal, institutos, estamos ahí, bueno, universidades, estados escasos, así que, vamos a poner, ya que va a crecer por aquí, bastante gente, vamos a poner también, un colegio, vamos a poner, quizá aquí, que tenemos, que es un poco más, comedido la cosa, vamos a poner un instituto también, hacemos el pack, hacemos el pack, educacional, para el distrito, y, me cabe aquí, la pista de, de que, tengo alguna pista de algo, de tenis, vamos a poner, no me cabe la pista de tenis, ni loco, pero podemos poner, podemos hackear esto, lo hackeamos, hacemos como una especie, como de, anarquía, de mentira, sabéis, y ya está, como se solapen ahí un poquito, y listo, el anarquí, low cost, voy a poner aquí, unos arboletes, y listo, vale, pues tenemos aquí, la zona educacional, de instituto, y colegio, falta aquí, electricidad, evidentemente, a ver dónde estás, traer un tramito, hasta, hasta, por aquí, y, a ver si, le voy a quitar, el snap este que hace, para que no nos dé tantos problemas, vale, y de aquí, que se conecta ahí, vale, ok, mackay, vale, que vaya esto tirando, que vaya esto tirando, y, nos ponemos, a ver cómo va nuestro aeropuerto, número de pasajeros alcanzados, estupendo, tenemos bastantes cosas, deshabilitadas, o sea, deshabilitadas, no, habilitadas, que son, por ejemplo, tenemos, cosas del, del tema de carga, de la base de avión de carga, podemos, meterle mano, en este capítulo, yo creo que sí, mientras se va desarrollando, este distrito, que vayan saliendo, todas las casitas, etcétera, etcétera, vamos a ir, vamos a ampliar el aeropuerto, vamos a hacer un ampliachone, aeroportuaria, para la zona de carga, de, yo creo que, podríamos ponerlo, por esta zona, a ver, aunque podríamos también comprar, este espacio, y tener todo esto aquí, no sé si tirar hacia la izquierda, o hacia la derecha, no lo sé, voy a tirar hacia la izquierda, no me voy a meter ahora en ese galeo, que dice que falta agua, falta agua, falta agua, falta agua, porque falta agua, aquí, en principio, hay disponibilidad de agua, ¿qué os pasa? señores, estáis un poco, sedientos, no os entiendo, hay suficiente agua, en principio, vamos a ver, probemos poniendo, una bomba extractora, de estas, y a ver que ocurre, aquí también falta agua, sí, vamos un poco, justos, de agua, no sé si de agua, o de electricidad, no de agua, de agua, de agua, vale, entonces, yo creo que voy a, tirar esto para acá, así, deliberadamente, o sea, momento empaquetamiento, momento empaquetamiento, señores, suscríbanse, al canal, apoyen aquí, a la causa, de un servidor, que, que está, dejándose los ojos, con, este, mapa de nieve, tan blanco, que, no es fácil, es duro, es duro, es duro, es duro, ahí estamos, venga, para adelante, vamos a poner, yo creo que, a terminar, podría venir, o sea, todo esto, así, podría ser, parte del aeropuerto, por qué no, que me estoy gastando, 285 milen, en a llenar, el otro día, lo, me lo estaba cuestionando, a ver si, si, si costaba lo mismo, que terraformar, con la herramienta, de terraformar, el, el riachulo este, se ha quedado, ese un poco, un poco que no sabe, qué hacer, ha dicho, hostia, que aquí me han puesto, que no aparece, me han puesto, una pared, vale, tenemos, esta zona, para la zona de carga, yo creo que nos puede caber, una pista, por aquí, por qué no, y no, no estoy entendiendo, muy bien, qué le pasa, aquí al agua, tenemos agua suficiente, espérate, a ver si es que no tienen agua, aquí, vale, están quedando sin agua, están quedando sin agua, vamos a ponerlo, un poco más separados, vamos a, separarlos un pelín más, estos dos, los voy a poner aquí, y aquí, hasta aquí, están ahí quedando sin agua, tendría que mover, todo esto, evidentemente, me lo habéis dicho, en los comentarios, lo sé, pero, llegará el momento, vale, vamos a darle aquí al 3, baja un poquito, al menos, no es tan, tan severo, tan drástico, hoy todos juntos, vale, ahora ya, hemos quitado el problema del agua, vale, perfecto, era eso, y ya de paso, pues bueno, como andábamos un poquillo, justos con el, con la estación de agua, pues, no va a de más, poner alguna bomba más, vale, todo esto lo voy a suavizar un poquito, quiero suavizar un poquito, que no nos quede tan, agresiva, esta, esta, pared, este muro, tan vertical, si, me falta, me falta algo de, decoración así, de muros, porque, tenemos lo de los diques, pero los diques aquí, no van a, no van a encajar muy bien, vale, lo voy a dejar así, el riachuelo, pues bueno, sigue, sigue viniendo por este lado, y, vamos a ver, como, como es esta cosa, porque, hacemos esta terminal por aquí, ok, esta terminal por aquí, tenemos la estación de trenes, que, a día de hoy, pues, no podemos hacerla llegar, a no ser que compremos algún, algún terrenito de estos, podríamos comprar este terreno, y así ya lo, lo podemos meter para acá, como podemos crecer por ese lado, aún tenemos margen para crecer, voy a comprar esta, venga, así también, vamos por aquí, creciendo, entonces ya tengo aquí, la estación de tren, que la podemos meter, para adentro, vale, entonces, rotonda la tenemos aquí, quizá, habría que hacer, un, desde la, avenida esta industrial, que venga directamente, al aeropuerto, por tanto, vamos a, yo creo que a girarlo, la pista, la podemos poner, yo creo que la pista, puede venir, no sé si en diagonal, vamos a hacer así perpendicular, desde este lado, hago tal que así, donde hago, no sé, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, voy a poner esto aquí, no sé cuánto va a ocupar, la estación esta, de tren, porque esto, donde se mete, aquí llega, es una pedazo de avenida, vale, lo entiendo, vale, 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 es una avenida, aquí hay, una carretera, tengo que acabar de entender, cómo funciona esta historia, porque esta carretera, de aquí dentro, va a ser, de aiones de carga, ¿cómo se conecta esto? a ver, tenemos algún, alguna carretera interna, esto es su carretera normal, es una carretera normal, vale, está al revés, esto no está al revés, vaya que está al revés, o sea, llegan por aquí, o sea, esto está al revés, esto tiene que ir así, vale, ahí está, ¿qué es eso? ah, vale, nada, no es nada, esto en principio va así, al menos es la sensación que me da, y los aviones de carga, pues, por aquí andarán, vale, entonces, si esto en principio va así, me gustaría poder cambiarle, la carretera de este lado, pero, va a ser que no, va a ser, que no, entonces, desde aquí podríamos tirar un trámito, desde aquí, podríamos, hacer hasta, bueno, un trámito recto, lo curvamos ahí un pelín, damos una mini S, ¿sabéis? voy a hacer aquí una mini, una mini S, vale, incluso, tampoco tiene mucho sentido hacer una mini S, vamos a ponerlo todo recto, y listo, vale, que a veces también yo me lío, hacer cosas que serían, que son más sencillas de lo que, que lo hago yo, pero no me da el riego cerebral, pero no me da el riego cerebral, estoy limitado, vale, entonces, esto viene aquí, con lo cual, podríamos, incluso, cargarnos, pasa un, no pasa nada por aquí, y hacer que vengan desde este lado, se conecten, entonces, vamos a poner, vía de esta, así, de este tipo, carretera industrial, y, dame una guía, y se conecte directamente, desde aquí, un trámito, he dicho de esta, de esta, de esta, de esta, se conecta aquí un trámito, no me gusta tan, tan circular, algo más, eh, 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 que se me dispara aquí el ratón, algo ahí, es recto eso, vale, es recto, vale, entonces, ya pueden venir por este lado, vamos a hacer la pendiente, pues, un poquillo más, amigable, para los caminos, que puedan venir por este lado, hasta aquí, pendiente, 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 vale, es un poco más amigable, pero es fea que narices, eh, movid, compórtate, señor, dame las cosas un poquito más, más bonitas, al final, tengo que pasar yo la manopla por aquí, vale, entonces, tenemos esto ya, asignado, vamos a poner la tubería, ok, vamos a tirar una tubería por aquí en medio, vale, faltaría electricidad, que la vamos a pillar, eh, desde aquí hasta aquí, ok, y esto, de momento, vamos a dejarlo así, vamos a ir viendo, a ver qué ha pasado con la electricidad, se ha quedado esto sin la electricidad, ¿por qué? si tenemos 980 de producción, ¿qué me estás container? vale, ahora ya está, no sé, se ve que ha habido aquí un problemilla con algo, si no me he dado cuenta, vale, muchos problemas hoy, muchos problemas, están aquí boicoteando aquí la city, no te puedes despistar ni un momento, transporte público, ¿cómo tenemos aquí? vale, esto está bien, la central de carga, la puedo poner en cualquier sitio, ¿eh? vale, pero lo suyo sería que llegara, pues, por aquí, ¿no? esta que es, carretera mediana de carga del aeropuerto, carretera grande de carga del aeropuerto, a ver qué diferencia hay, que no las he visto, vale, hay una diferencia importante, ¿y esto qué tiene? una carretera grande, utilizada por el tráfico de mercancías, en el aeropuerto, coloca bases de aviones de carga, a lo largo de esta carretera, para maximizar la eficiencia, donde se puede construir, en pendientes, vale, pero, ¿qué diferencia hay? velocidad 41, velocidad 40, es una avenida, cada una de único sentido, esta también, ah, vale, aquí también tiene, tienen, ¿es de único sentido? no, tiene, un sentido para allá, y dos para acá, vale, bueno, de momento vamos a ir, vamos a ir con la pequeña, vamos a ir con la pequeña, extender, solamente un pelín, para que llegue, el tren, a esta zona, entonces, vamos a poner la estación de, de trenes aquí, de mercancías, extenderemos, la vida de tren, y la voy a extender hasta aquí, esto sí que es verdad, que este, ala va a quedar un poco muerta, pero bueno, vamos a, extendemos todo, toda esta parte para, para jugar, y, y meter, y meter más, más zonas de, para meter los aviones, etcétera, vale, ok, aquí hasta aquí, esto, vamos a, mover un poquillo con el móvil, listo, que venga, desde aquí, y ahora, lo suyo sería, hay que conectarlo, esto tiene que ser un puente, un puente que vaya para acá, un puente, hay que hacer una Y también, hay que hacer una Y, la cosa está, yo creo que voy a hacer primero el puente, y luego ya vamos viendo, vamos a hacer el puentecito, a ver, dame desde aquí, me lo das, vale, vamos a llevarlo, a ver, que yo lo vea, intentar que esto siga recto, está recto, no sé si está recto, vale, vamos a ir, seguimos con la, con la pendiente, ahora con el movie, vamos a arreglar todo esto, a lo mejor no hace falta, que sea tan alto, vamos a ver, un poco exagerado, cities, vamos a ir bajándolo, que tenga una pendiente, o sea, que sea alto, pero que tampoco hace falta, que sea esto, una locura, vale, desde aquí, desde aquí, vamos a tirar, para allá, vamos a ir llevando la chula, poco a poco, a ver, punto de rotura, vamos a llevarlo para allá, y que se conecte, pues aquí mismo, ahora ya con el, con el moviolo, le vamos a, acabar de perfilar, vale, desde aquí ya se puede conectar, y ya tiene salida, se va a tomar viento, vale, perfecto, y ahora viene la cosa, viene la cosa, vamos a hacer esto también, un poquito más suave, porque esto tiene una caída muy fea, que me está doliendo los ojos, me pican los ojos, cuando miro esto, vale, ok, suavizaremos esto, el terrenito, y, desde aquí, hasta, este, echo de menos el multitool, gram mod, gram mod, ahí está, ahí está, me gustaría que esto, cuando llegara ya aquí, ya estuviese recto, vale, pues entonces va a tener que hacer, desde aquí, vamos a llevarlo, vamos a hacerlo, hard, a ver que, a ver que me hace, me da miedo, bueno, miedo, miedo no es la palabra, me da, un poco de cosa, a ver como me lo interpreta esto, hostia, es un puente, un puente importante, eh, un puente importante, pero bueno, si esto es, la pendiente, suave, pues tendremos que hacer caso, no sé yo, quien discuta el movie, lo más progresivo posible, para subir hasta ahí, el tren, vale, donde tenemos esto, vamos a suavizar esto, un poquito, este, terraplén, vamos a hacerlo bien, ok, vale, bueno, tenemos conexión, sí que es verdad que aún nos falta hacer, el giro hacia este lado, pero bueno, de momento, para no entretenernos demasiado, o con esto, vamos a hacer la primera fase, de esta manera, y la segunda fase ya vendrá, vale, los trenes ya llegan, ahora tienen que salir los aviones, básicamente, tienen que salir los aviones, vamos a ponerle, de esta grandota, yo creo que, un tramito más, vale, y, de aquí habrá que ponerle, a ver, los aviones que vayan saliendo, que pueden, voy a poner así, uno, 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 dos, uno, dos, tres y cuatro, yo creo que pueden ir, a ver, a ver cómo lo organizo esto, ahora lo estoy un poco, improvisando, bueno, siempre estoy improvisando, que narices, aquí vamos a poner, otro, y aquí me cae en otro, vale, entonces, la cuestión es, que claro, como la pista, la, la pista de rodaje, es así, de aquella manera, es así, de aquella manera, no van a poder salir, de aquí, vamos a eliminar, este, pueden llegar por aquí, se tendrían que venir, hacia allí, bueno, primero vamos a poner, la pista de aterrizaje, porque si no, si no, te digo yo, que no, va a tener demasiado sentido, pista de aterrizaje, había pensado hacer, así en diagonal, porque si no, interfiere demasiado, en, bueno, vamos a hacerla, de esta manera, hasta aquí, creo que es suficiente, vale, que vengan desde este lado, aterricen, y ya vengan para acá, vale, teniendo esto en cuenta, teniendo esto en cuenta, vamos a, a crear aquí, el asunto, de las pistas de rodaje, creo que, lo vi en algún comentario, en un vídeo oficial, de C-Skylines, sobre los aeropuertos, que alguien decía, es que, las pistas de rodaje, son de un único sentido, estaría bien que, tuviesen, doble sentido, o sea, o al menos que hubiese, la opción, porque, claro, en los aeropuertos, las pistas de rodaje, no son, solamente, de un único sentido, son de ambos, vamos a llevarlo por aquí, así, paralelo, hasta aquí, lo que no está paralelo, es la pista, vamos a moverla un poco, no está paralela, a la terminal, tenemos, más o menos ahí, ahora yo creo que, está, al menos, un poquito más paralela, vale, y yo creo que, sería útil, sería útil, meterle, meterle, alguna carreterita, así también, o sea, pista de rodaje, de doble sentido, o sea, que tenerla de único sentido, pero también tenerla de, de doble, no sé, qué opináis, y bueno, también, lo que echarán en cara, que es algo, yo creo que, que todo el mundo, puede estar, de acuerdo, es que, no hay parkings, no, metieron parkings, en el DLC, y eso yo, también lo he hecho, lo he hecho aquí, un poco de menos, entre comillas, no hay parkings, este de aquí, de aquí hasta aquí, y es algo, bastante importante, los aeropuertos, los parkings, vamos a llevar, esto hasta aquí, esto lo llevamos para acá, que pueda venir, hacer la vuelta, de aquí viene, vamos a retirarlo, para acá, incluso podemos extender, un pelín más, esta avenida, avenida, por favor, hasta ahí, y a ver si me cabe otro, otro de avión, vamos a quitarlo, me cabe aquí, un avión cheito, me cabe, pero, sería mejor, si le quito este tramo, le pongo así, vale, ok, porque le doy ahí, no lo sé, le doy por dar, le doy por vicio, vale, entonces viene por aquí, tienen para descargar, aviones, 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 por aquí, tenemos la rodondita, esta, extraña, de como la rodonda, vale, y podemos ampliar, por esta zona, podemos poner más aviones, ahora de momento, vamos a dejarlo así, a ver qué tal respira el asunto, y, esto necesita agua, por todo, vamos a tirar más, vamos a ponerles, algo de decoración, de aviones de carga, donde están, avión de gran aparcado, avión de aparcado, avión de mercancías, vamos a aparcarlo por aquí, vale, hacemos estos, vamos a poner dos, dos aviones de mercancías, han llegado antes, están aquí aparcados, a ver si van llegando, alguno que otro más, también de mercancías, a ver si esto empieza a moverse, por aquí, las mercancías, vamos a darle al 3, y podríamos decorar, con alguna cosita más, podríamos poner, podríamos poner, los, estos contenedores aquí, de repostaje, los depósitos, podemos ponerlo por aquí, por este lado, algunos depósitos, por qué no, un poquito ya tirando, hacia el exterior, a lo mejor es un poco peligroso, los depósitos ahí, voy a ponerlo, justo al lado del, justo al ladito, aquí, voy a tirármelo, hacia la derecha, y bueno, nos quedaría por hacer, también, la, la compañía aérea, que, ¿cómo vamos de tiempo? vale, vamos muy mal de tiempo, y la compañía aérea, ¿dónde está? ¿dónde está la compañía aérea? la puedo crear desde aquí, ¿verdad? la aerolínea, que me dice, sube de nivel, el aeropuerto, hasta nivel 3, subo a nivel 3, y construye un edificio, para la central de la aerolínea, ¿vale? vamos a construirlo, ¿dónde estás? edificio central de la aerolínea, eso está, ¿dónde? va a ser para aviones, edificios decorativos, transporte público, no está aquí, en la carga tampoco, debe estar por aquí, seguro, estos son los hoteles, los aviones aquí, y tal, estos son, carga, y, ¿dónde narices está? el edificio de la, aerolínea, uh, qué bonito este, ¿eh? este no, está guay, me ha gustado ese, ¿dónde está lo de la aerolínea? ¿dónde narices está? ¿dónde me lo han metido? no tengo para buscarlo con el find it, a lo mejor me lo ha pasado, y no me lo daré cuenta, ¿sabes la VIP? aquí no, estos son, metros y trenes, esto es carga, ¿dónde, dónde la han metido? ¿dónde está, la, la historia? está aquí, ya, a veces, la gente, está también, me guarda, me pone las cosas, en sitios que, que yo no sé, ni por qué están ahí, vamos a hacerlo todo así, son, andenes, andenes no, hangares, museo de aviación, construcción de la central, de la aerolínea, pues no está clasificada en nada, o sea, vale, está muy bonito eso, Paradox, si no la clasificas en nada, yo como narices, puedo saberlo, ahora podemos ponerla, justo aquí, vamos a hacer una carreterita, una carreterita, ya para finalizar, extendemos así un poquito, así una carretera, vamos a ponerle árboles, ¿por qué no? aquí, y, metemos, ahí está, justo, en este lado, aquí está, vamos a meterle, algunos arbolillos también, por aquí, un poco, para que no quede tan desangelado, ok, y me faltaría, ya lo último, ya para cerrar el capitulito, con las vallas, hacer aquí un vallado, un poco, un poco para, controlar, que no se nos cuela aquí nadie, desde aquí hasta aquí, de llevarlo este, a ver, quitarme el snap, ya están utilizándose, el arión de carga, exactamente, perfecto, van llegando los camioncitos, van llegando los trenes, así que, estupendo, vamos a llevarnos esto hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí ya no tiene mucho sentido, que ponga la valla, porque no sé si yo, si algún, algún lumbreras, va a querer, va a querer escalar, ese pedazo de muro, pero bueno, todo sea por, asegurar, tenemos aquí la valla, ya lista, falta, agua, tenemos el, el asunto aquí, ya realizado, es un pedazo de aeropuerto, ya empieza a tener el volumen, madre mía, a ver cómo van los camioncitos aquí, que no los he visto yo, vienen todos aquí, a la, en vez de salir, van a, hacia la, la central de carga, vale, me gusta, porque, es el único sentido esto, vale, y a dónde vais, luego, os quedáis por aquí, a dónde narices vais, a ver, ah, viene para acá, se mete, se mete hasta ahí, y va a generar un avión, evidentemente, ha generado un avión, de, Coex, es como un FedEx, pero, pero en, versión, bazar, oriental, vale, ok, y, pues vamos a crear, ya la, la, la historia aquí, la aerolínea, vamos a llamarla, fresquito, fresquito, air, fresquito air, y, va a tener, va a tener, este logo, yo creo que es bastante, o este logo, vamos a ponerle, este, este no sé, no sé por qué, me recuerda un poco a la NASA, sí, vamos a ponerle, este más, como más fresquito, yo creo que sí, que más fresquito, y, el color del avión, me va azul, pero podría ser azul, un poquito más, que, que, que se note frío, ¿sabes? Un poco más oscuro, un poco, diciendo, uff, aquí, vale, así son los aviones, de fresquito, el video del avión, vamos a dejarlo a 50, a 50, yo creo que está bien, punto de reactivo, tenemos 1.350, nivel de reactivo del aeropuerto, determina, a cuántos turistas atraerá, los turistas benefician, a la ciudad, gastando, dinero, en zonas comerciales, vale, pues muy bonito, pues aquí, tenemos fresquito air, y ya veremos, a ver cuántos de ellos, van, van saliendo, de fresquito air, aquí tenemos nuestro primer avión, de avión pequeño, de pasajeros, de fresquito air, y, le hemos llenado, está lleno, eh, éxito, aquí tenemos otro, sí, éxito, la gente se va, con nuestra compañía, al menos, pues que ganamos dinero, con la gente, que deserta, la ciudad, vale, pues esto de momento, vamos a dejarlo así, una última, visual, aquí, cómo va el asunto, 44.000 habitantes, eh, vamos muy mal, con esto, voy a darle al 3, velocidad, máxima, ultra power, que necesitamos aquí, mano de obra, señores, venga, hombre, para arriba, para arriba, más zonas comerciales, tenemos algunas problemillas, con los difuntiños, los difuntiños, vamos aquí, eh, cómo va el tema, del servicio funerario, vamos bien, pero bueno, gente, gente tiene que morir, lo siento, es ley de vida, pero bueno, no vamos a alcanzar los 50.000, pero sí que hemos dado aquí un tiento, de, de casi 5.000 habitantes, de casi 5.000 habitantes, próximo capítulo, pues nos meteremos ya, acabaremos de poner todo esto, zoneado, y, y bueno, iremos viendo, iremos viendo la cosa, porque tenemos que hacer, mucha historia aquí, con, sobre todo con el tema industrial, y meternos un poco con el, también con el campus, así que, nada, lo voy a dejar por aquí, porque ya se ha hecho bastante más largo, un poquito más corto que el anterior, eso sí, ahí, he cumplido, he dicho un poquito más corto, así que, así ha sido, y, nada señores, espero que os hayan detenido, y, nada, podéis dejar ahí un, un likeazo, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo capítulo, chao, chao, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.